Esta es la historia de Azalea, el chimpancé que es obligada a fumar una cajetilla de cigarros al día. A sus 25 años de edad, Azalea fue entrenada para encender y fumar la asombrosa cantidad de 40 cigarros al día. Todo esto solo por entretener a los visitantes del infame zoológico de Pyongyang en Corea del Norte. A pesar de las críticas por parte de activistas a favor de los derechos de los animales, el zoológico se niega a cancelar el espectáculo. El último acuerdo que se tomó sobre el caso era la disminución de la cantidad diaria ingerida por el chimpancé.